¿Qué es el motivo de esta visita? Que la gente ciega y de baja visión y vidente puedan concurrir a esa asamblea y que podamos lograr y renovar la comisión, ¿no? Genero, ¿actualmente con cuántos socios cuentan? ¿O integrantes? Y somos un grupo bastante menor, bastante, muy disminuido, ¿no? Porque la verdad que ya desde antes de la pandemia, después de la pandemia, como que se dispersó el grupo, ¿no? Y como que somos 4 o 5 hoy activos, ¿no? Y por eso el motivo de que la gente se sume para luchar por una causa común posteriormente. Claro, porque ese documento es necesario. Por eso que pedimos que para el jueves 12 la gente pueda concurrir. Ciego, baja visión y vidente, podamos formar esa comisión, renovar, digo, la comisión, ¿no? Bien. Y lograr ese documento para presentarlo luego al Banco de Prohibición, ¿no? Así que va a ser jueves 12, ¿a partir de qué hora? Hora 15. ¿El lugar? En el colegio, acá en San Andrés, casi 33. Ahí está. ¿Dónde era el ex-colegio Jesús de Carmentá, donde está actualmente Casa de la Cultura? Claro, ahí la entienda nos habilitó un salón, que la verdad que está importante, es grande. Y ahí hacemos nuestras actividades, ¿no? Muy bien. Daniel Ignacio, el gusto de saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, buen día a todos. Bueno, comentanos más detalles. No, el objetivo es, como dijo Genaro, renovar la comisión directiva para, bueno, buscar la manera, así de esa manera, buscar los distintos apoyos del sector público para mejorar la calidad de vida de las personas, tanto ciegas como baja visión. Es importante que el grupo crezca porque la pandemia pegó duro en ese sentido. Digo, la última comisión directiva se eligió pre-pandemia y posteriormente se dispersó todo, como dijo Genaro. Entonces, tenemos que juntar a la gente para, bueno, para hacer las gestiones correspondientes, para mejorar. Sandra, así que, principalmente, convocar a todos para, primero, organizar los documentos y luego solicitar diferentes cosas para mejorar la calidad de vida de ustedes. Exactamente, sí. Exactamente, sí. Por eso, citamos a la asamblea para el jueves 2 a las 15 horas. Y, bueno, yo soy la nueva integrante de la asociación, nueva, nuevísima, arranqué esta semana. Y, bueno, es todo un terreno nuevo para mí, que vamos a ver cómo lo trayectamos. Para las personas de baja visión aquí en Tacuarembó, ¿cuáles son las principales dificultades? Bueno, empezando por el desplazo, tanto peatonal como las veredas, las veredas, las calles. Sí, es bastante dificultoso. Pero, bueno, en mi caso, por lo general, siempre ando acompañada, estoy tratando de independizarme un poco de ese aspecto, pero es todo un reto. Todo un reto, sí. Muy bien, Beatriz, ¿qué otros detalles podemos agregar? Bueno, en el Departamento de Cultura estamos los martes, jueves y viernes de 15 a 17 horas. Y allí impartimos orientación y movilidad, que es fundamental para el desplazamiento de las personas con dificultades visuales. Hacemos entrega, porque tuvimos una donación muy rica del Rotary Sur, de bastones, proporcionamos bastones. Y también les enseñamos el uso y el manejo de los mismos. Hacemos, trabajamos en computación también con un programa lector de pantalla. Hacemos manualidades y, de acuerdo a las necesidades de las personas, a lo mejor también necesitan actividades de la vida diaria. O sea, cómo desempeñarse. Porque la problemática mayor ahora en estos momentos también es de dos enfermedades. Una es el glaucoma, que muchas personas quedan ciegas o de baja visión. Y la otra es la diabetes, que la diabetes propende justamente a tener deficiencia visual a las personas que la padecen. Entonces, esas dos enfermedades han dejado a muchísimas personas con dificultades. Y queremos que sepan que ahí en el Departamento de Cultura pueden encontrar un apoyo para resolver su situación.